Hola que mas yo soy Ferchitech y quieres que tu Xiaomi se vea completamente diferente aplicando un solo tema pues es bastante simple ya que conseguiremos con esta personalización widgets e iconos animados además de una nueva interfaz en el centro de control con los iconos transparentes y una pantalla de bloqueo con widgets por todas partes y que se animan al desbloquear realmente esta fantástico y como ven comenzaremos con la pantalla de bloqueo y tenemos lo mas básico en la pantalla principal además de que las notificaciones se muestran en la parte de acá abajo de una manera muy singular que se ve muy pero que muy bonito las animaciones sin duda son mi parte favorita pero si nos desplazamos a la parte izquierda nos encontraremos con un reproductor de música, accesos directos a whatsapp, facebook, telegram, a los pasos etc así que pues realmente es un tema muy muy bonito además de que no te muestra ningún texto debajo de nada así que se vuelve muy limpia la personalización además de todo eso si lo combinamos con los iconos en la pantalla principal que se ven muchísimo mejores sin mostrar el texto de las aplicaciones yo ya hice un video sobre esto si es que quieren pueden verlo en la descripción del video pero algo que me agrada bastante de aquí no es solo que los iconos se ven muy bien sino que también son animados como ustedes ven ciertos iconos toman una apariencia animada y eso realmente vuelve muchísimo mas premium al sistema en si hay otros iconos que se van activando según te vas desplazando pero realmente es una genialidad todo lo que han logrado con este tema hay que destacar que las animaciones son muy sutiles así que pues a primera vista no te das cuenta sino que pues simplemente si es que los vas mirando como por ejemplo aquí voy a desplazarme voy a salir y miren como se mueven es un tema bastante simple porque en realidad no tienes tanta personalización simplemente es lo que es y eso es todo lo que puedes disfrutar pero sin duda alguna todo lo que existe en este tema está muy bien creado y ese es un punto positivo para mostrárselos a todos ustedes si es que nos vamos al centro de control como ustedes ven en MIUI 12 los iconos cambian de esta manera con estos colores que se ven espectaculares pero eso no es todo sino que pues si es que nos desplazamos a las notificaciones como ustedes verán se tornan de un color transparente que parece muchísimo a lo que veríamos en iOS pero no hay problema en eso ya que todas las notificaciones son 100% elegibles y se ven espectaculares así que es uno de los puntos mas positivos que he encontrado en este tema y pues de esta manera también se vería la configuración así que me ha encantado bastante el tema del volumen no cambia prácticamente nada así que pues sería un tema bastante sencillito para todos aquellos que quieran tener widgets inteligentes iconos inteligentes y una pantalla con animaciones fantásticas combinándolos con cualquier wallpaper que encuentren en mi telegram o en mi grupo de miembros activos del canal pues les servirá bastante así que pues si es que quieren wallpapers en mi grupo de telegram o vuélvanse miembros del canal y pues también tendrán un grupo exclusivo de wallpapers antes de pasar a la instalación por favor déjame tu buen like que no cuesta nadie me ayuda muchísimo si es que te gusta este tema y quieres que siga trayendo más vídeos así un like ayuda demasiado y también no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y ahora sí vamos a ver cómo descargarlo nos vamos a la configuración de nuestro dispositivo y vamos a buscar región si es que no aparece este tema en su tienda de temas y aquí vamos a poner en India una vez estemos aquí y eso sería prácticamente todo ahora sí lo vamos a encontrar cabe aclarar que en esta ocasión he encontrado dos temas que son similares pero uno de estos puede funcionar mejor en un dispositivo o en otro entonces yo les voy a dejar los dos temas porque son similares pero algunos tienen mayor compatibilidad en algunos dispositivos y otros en otros por ejemplo en mi poco si me detectó en el un tema lo que serían la transparencia en las notificaciones y pues en este otro no entonces pueden ir probando cualquiera de los dos y personalizándolos como ustedes quieran ahora sí nos vamos a temas y vamos a descargar el primero que se trataría de PureOS y que para mí es el que más completo está pero que no tiene los íconos animados entonces ustedes pueden aplicar todo excepto los íconos y quedaría así en su Xiaomi el segundo es similar y se llama Fiore como ustedes ven en este si apliquen los íconos y pues ahí tendrán las animaciones y absolutamente todo entonces serían estos dos temas PureOS lo buscan tal y como está aquí y Fiore como ustedes ven es muy sencillo de personalizarlos así que nada amigos míos realmente espero les haya encantado este tema yo voy a estarlo probando y personalizando a este en mis próximos videos así que nos veremos en la próxima con un videito nuevo adiós bye chau 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 Gracias por ver el video.